Tienes los surf y no le escupe a nadie Está riquísima y ella lo sabe Reggaetonera desde la Vallarde Te pongo a ser agudo que te dejo en grave Creo que lo a usted, se jodió Se sigue jodiendo, tú dile que no No, 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 no Dete tú pa' ponerme yo Rompe la pista, rompe el esbo Sigue bailando, mi amor Mami, tú no estás pa' no, yo Mami, tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Mami, tú estás pa' romperte Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Como la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 sukutu Bla, 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 tú no van ya Bla, 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 sukutu Bla, bla, sukutu No la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 sukutu Bla, 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 tú no van ya Bla, bla, bla Luma, pepe, baby Ey, ey O una muñeca en Babydoll Se ve más mamacita cuando le pega el sol Pero se pone loca cuando mezcla el alcohol Un paso es California Dice que es el mejor Que se mejor, ey Ella es tan dulce, sweet, que parece acabe Ojalá me diera esto pa' que me dejan a ver Mueve ese culo que me tiene grave Quiero que tú te envales, me toques la clave Y si estás suelta, yo estoy suelto Que si me enredar mi mano en tu pelo suelto Ponerte en mil posiciones que nadie ha puesto Me aprovecho, baby, ven con mi texto Mami, tú estás pa' romperte El booty paseíto por Missouri Que me ponga los pies en el pecho y le hago un Petty Cutie Tú eres Carly Johansson Pero baby, si tú quieres, vamos a fumar más filo Y pa' darlo como fué Yo lo prendo en paz, yo lo prendo en paz Y lo saco pa' la calle No pienses más, no pienses más, pero quita culera, yeah Mami, tú estás pa' romperte El booty, qué rico de volver a verte Y esa nalga, apretate La muñeca vino con juguete Mami, tú estás pa' romperte El booty, qué rico de volver a verte Y esa nalga, apretate La muñeca vino con juguete Como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 sukutu Bla, 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 tú no bañan Bla, 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 sukutu Bla, 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 sukutu Bla, 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 tú no bañan Bla, 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 sukutu Bla, 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 ma work you to do the flow Baby Alright, 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 alright Maluma bebe, bebe, baby Dímalo, galo, Samarian Flavor maya, baby Es como te vas es como te viene ¿Entiendes? Hoy te voy a, ta, ta Oíte, Wacklaw, Maluma, bebé, baby